La literatura del escritor argentino Roberto Art ha sido recientemente revalorada y considerada como de lectura obligada por sus cualidades de forma y fondo, alejadas del modernismo y vanguardismo imperantes de su época. Entre sus obras podemos encontrar novelas, cuentos y artículos periodísticos impregnadas de una realidad social dentro del contexto urbano, el cual describe con naturalismo y humor. Durante la última etapa de su vida, Roberto Art solo se dedicó a escribir para el teatro hasta su muerte a causa de un ataque cardíaco el 26 de julio de 1942 en su natal Buenos Aires. Ilse, el conocimiento nos transforma.